¿Dónde está el que robó lo que más quería? ¿Cómo fue que te alejó poco a poco de mi vida? ¿Dónde está? Quiero saber cómo logró enamorarte ¿Cómo fue que consiguió así nomás de mí arrancarte? Lágrimas de sal pronto caerán Lágrimas que van mojándome Caerán ante ti Caerán ante mí Cuando es triste a Dios Tengas que decir ¿Dónde está ese ladrón? Quiero saber cómo se llama ¿Cómo fue que te conoció? Hoy tú me dices que lo amas ¿Dónde está? ¿Cómo es él? Solo quisiera saludarlo Saber cómo es ¿Por qué tendrá Tu vida en sus manos? Lágrimas de sal Pronto caerán Lágrimas que van Mojándome Caerán ante ti Caerán ante mí Cuando es triste a Dios Tengas que decir Lágrimas de sal La grima es de sal Pronto caerán Pronto caerán Pronto caerán Lágrimas que van Mojándome Caerán ante ti Caerán ante mí Cuánto es triste a Dios Tengas que decir Lágrimas de sal Pronto caerán Lágrimas de sal Lágrimas de sal Lágrimas de sal Lágrimas de sal